Ella es la sensación Tiene algo que no tienen las demás En ella fue que yo encontré mi paz Ella no es Jacob pero siento la presión Le hago caso que no tenga la razón Ella es tan linda Es el sonido para mi marimba Dime qué hago pa' que entiendas Que me tienes como un baby babeando Babeando Ella no está compitiendo Y para mí es la que sigue ganando Ganando La sigo sin que a mí me siga Sé que está esperando que le escriba Ella es tan linda Es el sonido para mi marimba Mami qué es esta locura No está temblando y todo me lo mueve Muy madura aunque parezca 19 Me tiene delirando Tanto que saque screen a tu foto Y mi celesta por si tú no me crees Revisa tu DM Te escribí desde la 1M Esperando no me puedo dormir Porque mis sueños que te enteré De que me tienes loquito Y que yo estoy puesto pa' ti Me encantan tus curvas Sin filtro Y tu flow tan distinto Será que me amarraste o qué bebé Dime qué hago pa' que entiendas Que me tienes como un baby babeando Babeando Y ella no está compitiendo Y para mí es la que sigue ganando Ganando La sigo sin que a mí me siga Sé que está esperando que le escriba Ella es tan linda Es el sonido para mi marimba Desde que la vi me hipnotizo Oh, oh Creo que la mami me hechizo Oh, oh, oh Ella resalta Y con ese caminado me mató Oh, oh, oh Parece santa aunque no lo es Con ese flow de bellaquita Tiene nota un 10 No tengo pena de que sepan que estoy a tus pies Eres la ganadora del premio de vez Me encantan tus curvas Sin filtro Y tu flow tan distinto Será que me amarraste o qué bebé Dime qué hago pa' que entiendas Que me tienes como un baby babeando Babeando Y ella no está compitiendo Y para mí es la que sigue ganando Ganando La sigo sin que a mí me siga Sé que está esperando que le escriba Ella es tan linda Es el sonido para mi marimba Dime qué hacer pa' que me entiendas Estoy en vidas Y el mismo yo, G Mario Oh, oh, oh G Mario G Mario G Mario Gustavica pa'l mundo Y el mismo yo, G Mario ¿Qué pasa si me tienes como un hombre? Y el mismo yo Algo